Don Alfonso Rojo, director de Periodista Digital, muy buenas noches. Yo ni vengo de la política ni voy a la política. Ni vienes ni vas, entonces. No, lo que sí quiero, antes de arrancar, subrayar, es la persistencia, reiteración, besanía, con que los del PSOE persisten en la orterez, no sé si se dice así, o en la ortera, en lo cutre, en lo guarrete, en lo sucio, en lo chabacano, y solo voy a dar dos detalles para nuestro público. Esas reuniones, donde eran en marisquerías, hay que ser horteras. Y después se les culpa ahora del agotamiento que hay del Percebe y de la gamba de Huelva, que han desaparecido de los mercados, porque esta panda de mangantes se los han comido todos, 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 unas horteras, yo lo, tremendo, además, de verdad, impresentables. Si se acaba el marisco, por una temporada, pongamos un par de meses, yo creo que acabamos con las tramas de corrupción del PSOE. Y con los sindicatos. Con ahí quedará la cosa.